Bueno, y estábamos disfrutando de este videoclip Dagas ambiguas de Leonardo Bruno, cantante que ha venido acompañado por Alexandra Jensen protagonista también de este videoclip actriz, ella ¿Cómo les va chicas? Bienvenidos a Informalísimas Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Muy bien? Muy bien, todo parado Bueno, este videoclip lo presentamos Acá Acá Contanos qué pasó con esto, Leonardo Bien, bueno, sí Gracias como siempre por poder difundir este material Qué tanto hemos trabajado, ¿no? Este video fue seleccionado para participar del Festival de Cine Internacional de la Cuenca del Salado que se va a realizar entre el 7 y el 10 de octubre próximos en Rauch y en la categoría videoclips es el videoclip que va a representar a Tandil así que y sé que es además del laburo arduo que fue hay una gran cantidad de artistas de todo el país que han enviado material que han sido seleccionados así que estamos contentísimos Ahí está Una competencia dura, entonces Sí Es fea la palabra competencia en música es fea, ¿no? Sana Yo, claro, claro pero bueno, en definitiva sí es es alguno tienen que elegir Claro ¿Qué se evalúa? ¿El tema en relación con el videoclip? ¿La música? ¿Qué es lo que está evaluado en esta presentación que ha sido seleccionado? Muy buena pregunta y creo que es algo global muchos ítems ¿no? Acá lo que tiene que ver inclusive la locación el vestuario el sonido digamos los intérpretes la composición que tenga cierta relación inclusive la canción con el lugar que se eligió para filmarlo ¿no? Que que haya una coincidencia que que sea un lugar que pueda transmitir más o menos lo que la canción quiere decir también fue algo que lo estuvimos pensando de antemano con los chicos de Termopoli con Janina Allense que es la hermana de Alexandra todo todo gracias a es un equipo todo hecho en Tandil claro todo todo claro el lucubrado en Tandil y lo y lo filmamos ahí como se está viendo en este preciso instante en el castillo San Francisco o de Gaña en Rauch sí ahí aparece la señorita con el vestuario que hermoso contamos un poco bueno ya que tenemos a la protagonista Alexandra Allense contanos un poco cómo fue esta experiencia porque primero también hay que entrar a ese lugar que tiene sus misterios y sus leyendas sí fue muy interesante yo la verdad nunca había participado en un videoclip antes estuve en otros proyectos pero bueno nunca en un videoclip fue fantástico nos divertimos un montón el día de rodaje fue la verdad muy divertido yo no conocía Rauch ni el castillo y bueno con los chicos primero buscamos la locación conocimos el lugar pero bueno siempre antes de un rodaje uno disfruta todo el proceso digamos previo la vestimenta la caracterización bueno maquillaje pero sí fue maravilloso lógico y ponerse también en el rol de esto de contar la historia que está contando la canción absolutamente sí 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 uno tiene su guión tiene primero bueno conocer la música el proyecto y aceptar la propuesta y bueno me parece muy interesante y ahí como se ve en pantalla ese vestuario fue muy bonito a ver para la gente que no está en este metier veo un videoclip y bueno sí fue ahí la guitarra no en realidad son muchas horas hay que buscar cuadro por cuadro en cada en cada parte de la letra qué escena se va a hacer después compilar editar todo eso es de un trabajo enorme porque hay que ver la luz las caras es mucho absolutamente sí bueno plano por plano y después bueno el resultado final quedó muy bonito pero sí lo más importante es disfrutar el proceso nos conocimos con Leo lo pasamos súper bien y no la verdad un trabajo excelente uno ve el producto final pero en un rodaje en un pasador todo pero bueno uno trata de pasar lo mejor que puede tal cual disfrutar el proceso así es como mejor salen afloran las cosas me parece la espontaneidad y como decías vos Cecilia la antesala esto lo presentamos acá y yo se los dije pero la antesala lo que fue probarse ese vestuario que yo originalmente no iba iba a cantar nada más hacer las veces de cantor digamos claro y después me tuve que probar eso que un talento impresionante que tiene Janina Jensen la hermana Alexandra para elegir ese vestuario para ella para mí claro imaginarse toda la escena exacto claro porque además como siempre digo no es que es una super tenemos una corporativa detrás o un sitio discográfico mucho pulmón claro la antesala de los trámites no es que che venimos hoy no nos gustó lo que salió mañana volvemos bueno tenemos que hacer cosas fue bastante intensivo claro tuvieron que pedir algún permiso especial para ingresar al lugar para utilizarlo si yo puntualmente hablando con la subsecretaría de desarrollo y de turismo de Rauch este después a su vez que me contacten con un encargado de ahí mismo que hace mantenimiento esto todo una larga historia íbamos a ir tal día el año pasado estuvo esa tormenta creo que es Santa Rosa ¿verdad? y lo tuvimos que posponer porque no íbamos a poder ingresar después sí claro como dicen ustedes ven los cuadros ven la firma estoy ahí y no no es tan así esa guitarra por ejemplo de un amigo le mando un saludo Juan Ignacio Hernández se la habían hecho exclusivamente a él un luthier y ni siquiera le hizo debutar él yo o sea cambia todos los detalles que nos contás detrás de esto que por ahí y vemos cámara desde el dron bueno todo un trabajo que no es fácil y que hay que tener todo prearmado porque ese día hay que aprovechar las horas al máximo porque todo sale muy caro entonces cuando se hace a pulmón bueno tiene que estar todo todo armadito cuando viene el producto final y cuando han sido seleccionados ¿qué pasó por ustedes? bueno podés dar tu opinión si querés yo siempre trato siempre hacer las cosas con amor con compasión yo trabajo desde muy chica en la exposición digamos en la actuación en este caso y no la verdad una experiencia fantástica siempre la experiencia y que te permitan el lugar que se pueda ver el trabajo que uno tiene para hacer es fabuloso entonces yo por mí recontenta también por Leo que él es músico también acá de Tandil digamos que se pueda ver lo que es la cultura el amor por el arte que tenemos acá en Tandil yo creo que eso es lo lo que primero fundamental lógico chicos estamos con poquito tiempo pero Leo contanos bueno cómo sigue la carrera si ya estás digamos con tema nuevo si estás buscando nuevo videoclip ¿por dónde vas? y algo muy importante relevante para mí que sucedió aconteció el fin de semana anterior estuve cantando en Buenos Aires con Charlie Yardina y César Cirera César Cirera era el guitarrista ahora terminó de este ciclo La Voz de Argentina y Charlie Yardina es bajista de Miguel Mateo de Alex Subago y ellos me acompañaron cantando estas canciones que bueno en un bar allá así que para mí que pueda poder trasladar este arte hecho en Tandil y presentarlo allá en lugares con todo lo que conlleva también los viajes pergeniar antes eso los temas se lo aprenden fácil porque son una bestia pero claro bueno chicos nosotros los felicitamos y ya que estén nominados seleccionados para nosotros ya está Tandil representado creo que es un gran logro un gran premio los felicitamos y podemos decir como la chiqui este programa trae suerte exacto así que cuando tengan otro acá los esperamos con los brazos abiertos para que vengan a mostrar todo este trabajo maravilloso que hacen y acá le dejan cariños a Leo lo conocemos hace mucho dice saludos de Luis y de toda la familia Veloz ah mira gracias están sumando ahí saludos bueno que sigan los éxitos chicos gracias gracias nos estamos viendo gracias hasta luego muy bien Leonardo Bruno acompañado por Alexandra Jensen y este yo creo que nos vamos a ir con el video con un poquito más de video a la pausa ya venimos solán cantarós jugándome el cuero por tu bienestar y tu animal se acercaba hacia mi me cegaste en un solo intento y perdí todo discernimiento siempre disparabas en las ganas ambigüas de inyecto a mi pecho aao a a ¡Gracias!